En este vídeo vamos a hacer un arco iris de pompones que vamos a montar sobre un barco de Ikea. Los cálculos del vídeo los he basado en una vara de alambre de un milímetro y de 40 centímetros de largo. Si cambiáis el largo del alambre tendréis que cambiar el resto de las medidas y las cantidades de los materiales. Me encanta hacer pompones, pero para ahorrar tiempo, o mejor dicho, para ahorrar muchísimo tiempo, esta vez he utilizado pompones hechos a máquina de 2 centímetros y os dejo abajo en la descripción el enlace. Si tenéis cualquier duda sobre este proyecto podéis o bien dejarme un comentario aquí en YouTube o buscarme en Instagram. ¡Gracias! Si preferís dejar el fondo blanco podéis dejar el fieltro sin recortarlo tal cual. Si queréis personalizar el cuadro no lo centréis. Dejad un espacio algo mayor, ya sea por debajo o por encima, dependiendo de donde queráis poner el texto. Espero que os haya gustado este vídeo, el resultado la verdad es que no podría ser más alegre, más luminoso. Va a quedar genial en el cuarto de mis sobrinas y vosotros, espero que os animéis también a hacer uno. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces no le deis tregua a la creatividad.